A continuación, veremos la proyección del video Hogares Ceilán. Hogares Ceilán Con el apoyo del gobierno federal y del gobierno del Distrito Federal, en sinergia con la desarrolladora Sare, logran cristalizar este conjunto habitacional de innovador estilo. No fue una labor sencilla. Se enfrentaron grandes retos y compromisos, como el hacer sustentable la vivienda ya construida y ofrecer calidad de vida para los trabajadores. Para ello, se tuvieron que rehabilitar cada uno de los 726 departamentos distribuidos en 37 torres, así como vialidades, plazas, estacionamientos y bajo puente. También se instalaron nuevas líneas de servicios de luz, agua, drenaje, telefonía e internet. En una superficie de alrededor de 65 metros cuadrados, se cuenta con tres recámaras, cocina, sotehuela, baño completo, sala y comedor. El compromiso con el medio y con la economía familiar están presentes, ya que están equipados con llaves y regaderas ahorradoras de agua, sistema dual de sanitario, focos ahorradores, alumbrado de celdas fotovoltaicas y paneles solares, que proporcionarán energía para iluminación de escaleras y funcionamiento de bombas de agua, calentador solar y de rápida recuperación. Reutilización del agua de lluvia y aguas jabonosas, que genera hasta un 40% de ahorro de agua, energía y de gas natural. En este lugar, se promueve una sana convivencia con 1,275 metros cuadrados de áreas verdes y recreativas, en un entorno seguro, donde se fomentarán los valores familiares y la armoniosa convivencia vecinal. Se cuenta con una excelente ubicación y comunicación, ubicándose a pocos minutos del tren suburbano, el metro y el metrobús. Conscientes de la era tecnológica y digital en la que vivimos y que promueve el Infonavit, se ha integrado Hogar Digital, con la finalidad de que se cuente con Aula Digital y cada vivienda tenga e-mail, portal de acceso y tienda electrónica por medio de internet de banda ancha. Es por todo esto que Hogar S. Eilam es un ejemplo de regeneración urbana en el Distrito Federal, modelo de talla internacional. En el Infonavit trabajamos para que nuestros derechohabientes se hagan de un patrimonio familiar y para que la plusvalía de su hogar crezca día con día para su beneficio. Con su esfuerzo diario y nuestro compromiso, contribuimos a mejorar su calidad de vida. Infonavit, lo logra contigo. Hace uso de la palabra el ciudadano contador público, Víctor Manuel Borrase Tien, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Muy buenas tardes, señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe Calderón Hinojosa. Agradecemos su presencia este día en que el Infonavit ve cristalizados meses de intenso trabajo para recuperar esta unidad habitacional. También sea usted bienvenida, señora Margarita Zavala, esposa del señor presidente. Es un gusto que contemos el día de hoy con Rosalinda Vélez Juárez, secretaria del Trabajo, con Heriberto Félix, gran amigo, secretario de Desarrollo Social. También nos da muchísimo gusto que nos acompañe el senador Carlos Aceves del Olmo, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado de la República y consejero del Infonavit por parte del sector de los trabajadores, así como el diputado Martín Rico, presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. También agradecemos la presencia del licenciado José Antonio Reba, director general del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, quien nos acompaña en representación del jefe de gobierno. Y también, a través tuyo, Toño, agradecer el apoyo tan fuerte y decidido que tuvo el gobierno del Distrito Federal en todo lo concernente a licencias y permisos de esta unidad habitacional. También nos acompañan miembros de los órganos de gobierno del Instituto, compañeros de trabajo, señoras y señores, sean todos bienvenidos al fraccionamiento Hogares Eilán. Infonavit es una institución que ha sabido evolucionar, que ha sabido reinventarse constantemente para servir mejor a sus dueños, que son los trabajadores de México. En la última década, y gracias al decidido apoyo de sus órganos tripartitos de gobierno, ha consolidado su liderazgo en el mercado hipotecario, sin olvidar el sentido social que le dio origen hace casi 40 años. En el 2011, y por primera vez en su historia, el Infonavit rebasó la cifra de 500 mil créditos otorgados en el año. De este modo, y tan sólo durante la administración del presidente Felipe Calderón, 2.4 millones de trabajadores han aprovechado su crédito Infonavit para poder construir su patrimonio. Hemos logrado reducir el rezago habitacional entre nuestra derechohabiencia y estamos seguros que en un plazo máximo de cinco años lo habremos abatido por completo. Pero lo más importante es que en los últimos años hemos atendido todos los créditos que nos han solicitado. Ningún trabajador se ha quedado con un crédito que no haya sido asentido, no haya sido atendido. Nos sentimos orgullosos por estos buenos resultados, pero no satisfechos. Es un hecho que dar acceso a una vivienda ya no es suficiente. Nuestra labor debe traducirse en una mejor calidad de vida para los trabajadores. Por eso, atendiendo a la instrucción de nuestra Honorable Asamblea y al llamado que nos hiciera al inicio de su mandato el señor presidente, hemos puesto en marcha programas que garanticen que en las viviendas y en los desarrollos habitacionales donde se ejercen créditos del instituto existan atributos de sustentabilidad tanto ambiental, económica como social. La incorporación de ecotecnologías se ha convertido en un estándar ya en las viviendas que financia el instituto. En poco tiempo estamos seguros que el acceso a banda ancha será también un sello que caracterice las viviendas que se adquieran con crédito Infonavit, brindando a sus moradores un medio para que se capaciten y obtengan, entre otras cosas, mejores oportunidades de empleo. Hoy no se puede concebir una unidad habitacional que no cuente con espacios adecuados para que las familias convivan y se conviertan en comunidades exitosas. Señor presidente, en Hogar Ezeilán quisimos no sólo recuperar un proyecto que estuvo abandonado por 10 años, sino convertirlo en un modelo a seguir. En este desarrollo operan todos los programas que en materia de sustentabilidad hemos diseñado. Damos la más cordial bienvenida a los primeros 10 atreditados de Hogar Ezeilán. Estamos poniendo a su alcance las herramientas para que se puedan organizar, para que hagan suyo y cuiden este espacio que han adquirido con un gran esfuerzo y con su trabajo diario. Contamos con ustedes para hacer de esta unidad habitacional un modelo a seguir a nivel nacional. Muchas felicidades. Ya tienen su casa nueva, ahora hay que convertirla en un hogar. Infonavit quiere ser la institución que acompañe a los trabajadores a lo largo de su vida, ofreciéndoles financiamientos que respondan a sus diferentes necesidades de vivienda. En diciembre concluyó el proceso legislativo para reformar la ley del Infonavit y que brinda al instituto el punto de partida para poder alcanzar esta visión. Esta reforma permite a los trabajadores solicitar un segundo crédito, lo que se traducirá en cuando menos un millón de créditos adicionales en los próximos 20 años. Abre además la posibilidad de solicitar su crédito en pesos a tasa nominal y no sólo en veces salarios mínimos. En las próximas semanas daremos a conocer las reglas para acceder a este segundo crédito y las condiciones del préstamo a tasa nominal. Pero el punto medular de la reforma y que da respuesta a un reclamo de los trabajadores es la devolución del ahorro acumulado en la subcuenta de vivienda a partir de julio de 1997. Esta iniciativa fue enviada a legislativo por el presidente Calderón en febrero de 2009. Con la publicación del detreto que en unos momentos firmará nuestro presidente, se dará salida inmediata a más de 100 mil juicios laborales y de amparo promovidos a nivel nacional por pensionados. La devolución dejará de ser un proceso legal con los costos y molestias que representa para convertirse en un procedimiento administrativo. Infonavit garantizará un trámite de devolución sencillo, ágil y transparente que signifique al trabajador el menor número de visitas a la oficina del instituto. Estaremos atentos con las reglas que dará a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para proceder a la devolución de los recursos de aquellos trabajadores que nunca solicitaron esta devolución por la vía legal. La derogación del artículo octavo transitorio es un tema planteado por el Ejecutivo Federal e impulsado muy exitosamente por las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso. Este día nos acompañan algunos de los legisladores que fueron clave en este proceso. Quiero agradecer de manera muy especial al senador Carlos Aceves del Olmo, quien encabezó el esfuerzo legislativo en ambas cámaras y que desde luego, junto con algunos diputados como Martín Rico aquí presente, Leobardo Soto, José Ramón Martel, el senador Ernesto Zaro, Francisco Ramírez Acuña, José Óscar Aguilar, David Hernández, Enrique Torres, Enrique Fidel Pacheco, Jaime Rafael Díaz Ochoa, fueron un equipo muy entusiasta para que en un tiempo muy rápido se pudiera aprobar esta ley. A través de ustedes quiero agradecer a los 290 diputados que votaron a favor, así como los 75 senadores que también dieron su afirmativa por la ley. Señor presidente, nos honra que la firma de este importante detreto se realice en el marco de la inauguración de Hogares Ceilán. ¿Qué mejor forma de iniciar una nueva etapa en la vida institucional del Infonavit que en un desarrollo habitacional de vanguardia con el que contribuimos para hacer de México un país más fuerte y exitoso? Muchas gracias y nuevamente, bienvenidos todos. A continuación, el ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en compañía del director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, realizará la develación de la placa con la que se inaugurará el desarrollo Hogares Ceilán. El ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos realizará la entrega de llaves a 10 personas acreditadas. Reciben la ciudadana Paola Aquino Pontífes, asistente de dirección jurídica en la empresa Seconmex Infraestructura OHI México. La ciudadana Lizeth González Valdés, ingeniera en la empresa Ericsson. La ciudadana Marbella Elizabeth González Laguna, líder de proyecto en el Palacio de Hierro. La ciudadana Cristal Galvez Castillo, líder de proyecto en Banamex. La ciudadana Rosario Rojas Vigía, del área de gestión de control de calidad en la Cámara Nacional de Comercio. La ciudadana Rosa Angélica Lozoya Salmerón, coordinadora en Estereo Rey México S.A. La ciudadana Mirna Ivón López San Juan, empleada en Bancomer. La ciudadana Liliana Medina Camacho, profesionista especializada en la empresa Servicio de Administración y enajenación de bienes. El ciudadano Juan José González Chávez, médico no familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y finalmente, el ciudadano Andrés Salgado Urbina, líder de proyecto en el Banco HSBC. En estos momentos, el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos realizará la firma del decreto que reforma la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Gracias. 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 Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Gracias. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Señor senador Carlos Aceves del Olmo, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República. Diputado Martín Rico Jiménez, presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. Gracias. Señores senadores, señores diputados aquí presentes, contador Víctor Borrase Tien, director del Infonavit, estimada secretaria, estimado secretario, querida Margarita, estimados directivos del Infonavit, arquitecto Rafael Riva Palacio, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Infonavit, señoras y señores notarios que hoy nos acompañan, muy estimados promotores de vivienda comprometidos con el país, muy estimadas y muy estimados trabajadores acreditados ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y hoy beneficiarios de estos primeros departamentos de Hogares Eilán, muy distinguidos invitados especiales, amigas y amigos. Verdaderamente estoy muy, muy contento por poder acompañarlos en esta inauguración del Conjunto Habitacional Hogares Eilán. Sin duda este día va a marcar un antes y un después, no sólo en la vida de las familias que reciben finalmente su casa, su departamento, sino también estoy seguro en la forma en que se desarrolla vivienda digna y sustentable en nuestro país. Agradezco también la presencia del señor director del Organismo de Vivienda del Distrito Federal y el apoyo otorgado por el gobierno de la ciudad a este proyecto. Saludo, pues, con un gran afecto a todas las familias que están aquí con nosotros. Me da mucho gusto que muchas mujeres, por cierto, lo cual es signo afortunado en nuestros tiempos, muchas de ustedes, muchos de ustedes están cumpliendo el sueño de tener por primera vez un hogar propio, un lugar que les dé tranquilidad y certidumbre para enfrentar el futuro, para que ustedes y sus familias puedan vivir en una comunidad más unida y solidaria. A mí me da mucho gusto porque recuerdo que aquí en la Ciudad de México la primera vez que viví en un departamento que rentaba, era más o menos como este también, de 60 metros, aunque tenía dos recámaras, no sé cómo le hicieron para meter la tercera, ahorita vamos a ver, pero se ven bastante bien en el video y también el primer departamento que compré, mi primera casa fue ya más o menos un poquito más grande, pero también como esto sí, tengo muy gratos recuerdos de eso, incluso el primero fue vivir ahí en la colonia Portales y sé de la emoción de tener por primera vez una casa propia. Así que felicidades, yo estoy convencido, amigas y amigos, que la casa, la vivienda, el departamento es una garantía de dignidad humana, es una garantía material de la dignidad humana y también es el instrumento más necesario para formar la familia. Claro que se requieren muchas cosas, educación, valores, ejemplo, pero vaya, si no hay un hogar propio es mucho más complejo poder tener la intimidad y la cercanía que se quiere tener y se debe tener con los hijos. Así que felicidades por ello, qué duda cabe que también la vivienda es una semilla de un México más próspero, más justo y también más seguro. Hoy hacemos entrega de las llaves de este nuevo hogar a las primeras 10 familias, de un total de 726 que van a habitar este conjunto habitacional, que la verdad tiene una historia muy, muy importante. La verdad, director Víctor Borrás, qué bien les quedó este proyecto. Mis felicitaciones, me parece que nuevamente el Infonavit se saca un 10 con esto. Y bueno, es una cosa importante, es importante recordar lo que vimos, que esto estaba abandonado, era un cascarón de edificios, o eran varios cascarones de edificios más bien, en ruinas, en manos de delincuencia, abandonado con problemas legales. Y finalmente, con el apoyo del Infonavit, se logró rescatar primero, darle forma legal, hacer un proyecto en toda forma y transformarlo en este magnífico proyecto habitacional. Porque por otra parte, tiene enormes ventajas. Primero, va a estar súper comunicado el tren ligero que finalmente hicimos y está en operación precisamente desde Buenavista, desde la estación de tren de Buenavista hasta Cuautitlán, por allá cerca de Huehuetoca. Tiene una estación aquí muy cerca, de tal manera que van a poder llegar los moradores de esta, pues en cuestión de 10, 15 minutos al centro de la Ciudad de México, ahí hay insurgentes, o al revés, otros 10, 15 hasta el Estado de México. Está el Metrobús, que también se acaba de hacer recientemente y que pasa también cerca de aquí. El Metro está también cerca de aquí el gran parque bicentenario que hicimos, donde era la antigua refinería de Escapotzalco, el mayor proyecto de remediación de su tipo en todo el mundo, de remediación de suelo. En fin, unos departamentos sencillos, accesibles en precio, por ahí de entre los 600, 700, poco más menos. La verdad está bastante razonable para una casa de terrecámaras. Y algo que a mí me parece extraordinario y que a mí me emociona mucho y me gusta, que es todos los aditamentos ahorradores y amigables con el medio ambiente que tiene. Los acabamos de ver. Primero, los calentadores de agua a base de energía solar. Esto es muy importante, porque un insumo muy bien específico en el gasto de las familias es precisamente el pago del gas, que a pesar de que lo subsidiamos mucho, de cada peso que cuesta el gas LP en México, estamos pagando casi la mitad, 50 centavos el gobierno, a pesar de que se subsidia mucho, es un costo bien importante para las familias. El tener calentadores de solares y, bueno, en algunos casos estarán acompañados de calentadores de paso, dependiendo de la ubicación del proyecto, etcétera, me imagino que es el caso, ahorra significativamente el consumo de gas de las familias. Y es ahorro para el gobierno que no tiene que subsidiar ese gas que no se consume, y es ahorro para las familias. La iluminación de las plazas, por lo pronto la que está aquí a mi derecha, también tiene celdas solares fotovoltaicas, que al igual que la luz que va a iluminar las escaleras, van a ser una inversión que no va a implicar costo para las familias. Todos los que hemos vivido alguna vez en un condominio o en un conjunto habitacional grande, chicos, sabemos que el lío es que quién va a pagar la luz comunal y todo el mundo se tira la bolita, etcétera, etcétera. Si uno quiere tener luz en su edificio, por lo menos tiene que pagar por su propia cuenta y desconectar al vecino, es un lío. Aquí, por lo pronto, la luz no le va a costar, la luz comunal, los espacios más importantes no le van a costar a los vecinos. Pero aún así hay algo que me parece sensacional en el proyecto del Infonavit, y es que junto con el pago de la mensualidad hipotecaria, viene el pago de la mensualidad de mantenimiento, que también es un lío en el desarrollo comunitario de nuestras ciudades. Generalmente los vecinos o las vecinas más generosas, más comprometidas, más responsables, son las que organizan y ahora sí va a ser la presidenta del comité, ya andan casa por casa, oye, la cuota y hoy no te pago, mañana sí, etcétera, etcétera, y espérame tantito. Y da mucho coraje porque hay unos vecinos que ven que se echan unos pachangones y no pagan la cuota, y todo hacen de polizonte, de gorrones, como decían los mexicanos, o de freerider, como dicen los americanos, pero el hecho es que son los vecinos los que pagan todo y siempre hay algunos que no. Aquí la cuota viene pareja y no va a implicar un sacrificio mayor de alguno de los moradores, porque hay una administración profesional que paga el Infonavit, lo cual le parece también una extraordinaria medida, que no va a cancelar desde luego la participación de los vecinos que van a tener un rol dentro de la propia administración. Me parece un proyecto muy, muy completo. Ya no digamos de otros elementos ambientales, también en lo que es pionero el Infonavit y probablemente este conjunto, ya conocíamos las, por ejemplo, los excusados de bajo consumo de agua, que ahorran considerablemente agua, probablemente uno de las… el agua de uso doméstico en esta y en otras ciudades, donde más se consume es en la regadera y en el excusado, en la regadera porque se desperdicia mucho esperando que se caliente el agua o no se cierra la llave, y porque hay fugas en los sanitarios o porque los sanitarios son de descargas muy grandes. Estos tienen mecanismos ahorradores bien importantes, pero hay un dispositivo que yo no había visto en un conjunto habitacional de este tamaño y que es el uso del agua jabonosa. ¿Y qué es esto, amigos? Que el agua que se utiliza en el lavabo o en la regadera, en lugar de que se vaya al drenaje, como se va, estoy seguro, en la casa de casi todos nosotros, se trata aquí mismo y junto con el agua que se captura en las azoteas, se va a otros tanques que se utiliza a la vez para los sanitarios. Con lo cual, hay un ahorro de casi el 40 por ciento de agua que le da a este conjunto habitacional características ambientales verdaderamente excepcionales, de las cuales se debe sentir muy orgulloso el Infonavit, muy orgullosos los beneficiarios de estas casas, y yo también me siento honestamente muy orgulloso de que este gobierno esté tomando medidas ambientales como estas. Esto entra dentro del concepto del Infonavit de hipoteca verde, que empezó dándole un poquito más de crédito a las casas que tuvieran estas características ambientales y que hoy, merced a la persistencia del director y de la Asamblea y de los representantes tripartitas del Infonavit, hoy prácticamente todos los créditos del Infonavit son hipotecas verdes. Entre paréntesis también, quiero felicitar al Infonavit por lo que acaba de decir su señor director, que el año pasado, con todo que no fue un año de crecimiento económico, fue importante, pero no tanto como lo había sido en 2010, el Infonavit otorgó ya su medio millón de créditos por primera vez en un año. Esto me parece verdaderamente excepcional, extraordinario, digno del más amplio mérito y habla de la eficacia con la que está siendo gobernado el Instituto de Vivienda. Por otra parte, amigas y amigos, hay que decir que este desarrollo forma parte de un amplio esfuerzo que estamos celebrando a nivel nacional. Ustedes, amigas y amigos que están recibiendo este apoyo de crédito, tienen, por ejemplo, un beneficio en los créditos del Infonavit. Si sumamos los créditos del Infonavit, más los apoyos para Esta es tu casa, que está dando Conavi, estamos hablando de que ya hemos otorgado casi seis millones de apoyos para vivienda en lo que va de esta administración. La mayoría de ellos, créditos. Se trata de créditos o de subsidios para hacer realidad el sueño de tener una casa propia. Por ello, puedo decir con toda certeza, amigas y amigos, que este ya es también el sexenio de la vivienda en el país. Y todas estas buenas noticias, incluyendo la puesta en marcha de Hogares Eilán, que de suyo merece la más laudatoria de las observaciones, no se compara con la segunda noticia y más importante que también damos el día de hoy. ¿De qué se trata? Bueno, el Infonavit apoya a todos sus asegurados con crédito. Y la verdad es que le descuenta al empleador, al patrón, pues hasta cinco por ciento de cuota para el Infonavit. Parte de ello, pues se va a una subcuenta de vivienda o una cuenta de vivienda de cada trabajador. Qué bueno que cuando se toma el crédito, pues se usa o se usaba parte de esa cuenta. Y la verdad, sin embargo, hay millones y millones de trabajadores que a lo largo de su vida, pues nunca tomaron un crédito del Infonavit. Es decir, nunca dispusieron de la subcuenta de vivienda. Y lo que estamos haciendo en esta administración y también en la anterior, empezó en la anterior, precisamente bajo la dirección de Víctor Borrás, es sanear al Infonavit de tal manera que ni siquiera se hace indispensable. Es decir, que el Infonavit es rentable a partir del manejo del crédito mismo, no tanto a partir de las cuentas que se van abonando, sino el manejo del crédito. Es decir, está bien manejado, se empiezan a recuperar los créditos, se empieza a otorgar más crédito, medio millón al año, como he mencionado, lo cual es un signo de eficiencia notable. Pero ¿qué pasaba? Muchos trabajadores pues simplemente se tenían que resignar a que lo que habían aportado con sus patrones al Infonavit, pues ahí se lo quedaba el Infonavit. No lo volvían a ver, porque ni sacaban crédito, ni lo usaban para su casa, nada. Lo cual no dejaba de ser ciertamente una injusticia. Y pensando en los trabajadores, en los que adquieren su vivienda, como nuestras amigas y nuestros amigos que hoy la adquieren, y en los que no la adquieren, pero han hecho cuotas al Infonavit a lo largo de su vida, es por lo cual presenté al Congreso de la Unión en el año 2009 una iniciativa de reforma a la ley del Infonavit, mediante la cual propuse a las señoras y señores legisladores cambios a fin de que los trabajadores no sólo pudieran ejercer de mejor manera su crédito, sino además que también pudieran disponer del dinero que ya hubieran aportado a la cuenta del Infonavit si no lo iban a usar para su casa. Después de una amplia discusión, donde las y los legisladores enriquecieron esta iniciativa, se enfrentaron también, y yo aprecio mucho, las cuestiones de todos los legisladores aquí presentes, y en particular de quienes presiden comisiones importantes, como la del trabajo, el senador Aceves, o la de vivienda, el diputado Rico, en fin, porque pues dieron el debate, hablaron de los beneficios de estos cambios, y finalmente, en votaciones divididas, complicadas, se logró la aprobación de estos cambios. Esta reforma, amigas y amigos, es muy importante para los trabajadores del país. Y déjeme decirle que con todo y lo bonito y lo mucho que me gusta el conjunto Hogares Ceilán y el cambio de vida que le va a dar a 726 familias que van a vivir aquí, ese cambio quizá no es tan importante como el de los cambios a la ley del Infonavit. ¿Por qué? ¿A cuánta gente va a beneficiar los cambios a la ley del Infonavit? Pues obviamente a todos los trabajadores los cambios de forma que me voy a referir. Pero el solo hecho de devolverle el dinero de la cuenta de vivienda del Infonavit, estamos hablando de que este cambio va a beneficiar, calculamos ahorita, a casi o alrededor de dos millones de trabajadores en el país, a las cuales les vamos a devolver su lana, les vamos a devolver su dinero, que no sé por dónde andará el promedio, pero van a ser casi unos 50 mil pesos, quizá, fue que más, fue que menos, para los trabajadores. 50 mil pesos que ya, digamos, se habían quedado en el Infonavit, se le van a devolver a los trabajadores, y estamos hablando de dos millones de trabajadores. Y ese beneficio, además, se va a extender en el tiempo, y probablemente hablemos de muchos millones, millones más. Yo honestamente creo que hay muy pocos antecedentes, amigas y amigos, en la vida pública del país, en la cual una institución pública como el Infonavit, una instancia del gobierno, devuelva tanto dinero a tanta gente. Así que felicidades por ello. Esto puede variar. Hay muchos trabajadores que cotizan mucho menos, hay muchos trabajadores que cotizan más, que trabajaron más años, que trabajaron menos antes de la reforma, por eso puede variar. Hay gente que recibirá ciertamente mucho menos de la cifra que he dado, y hay gente que recibirá más, pero calculamos qué se puede ser. Y ojalá el director nos pueda luego precisar más o menos el promedio, pero puede andar por esa cifra, quizá menos, pero en fin. Me comentaba la secretaria del Trabajo, que ella fue procuradora precisamente de los trabajadores, que las demandas que entabló la Procuraduría arrojaban más o menos un promedio como el que he descrito, y de ahí tomo la cifra, pero esto evidentemente puede variar. El hecho es que la cuenta de vivienda va a implicar una devolución neta de dinero a los trabajadores que podrán usar junto con su retiro. Esta reforma, pues, va a traer enormes beneficios que voy a enunciar a continuación. Primero, y como he dicho, la ley, ahora la ley modificada, permitirá que los trabajadores, que por alguna razón no utilizaron su crédito Infonavit, puedan recibir el dinero que ahorraron durante años y años en lo que se llama la subcuenta de vivienda. Esto es muy relevante, ya que la ley hasta ahora vigente no contemplaba, no permitía, digamos, que al retiro de un trabajador recuperara el dinero que había ahorrado, por lo cual tenía que iniciar, como ya dijo el director Borrás, un costosísimo juicio complicado y que después del juicio, pues, a lo mejor el juez decía que sí y entonces el Infonavit le devolvió. Ahora, ¿se le va a devolver el saldo de la subcuenta de vivienda a los pensionados mediante un procedimiento sencillo, ágil y amable? ¿Cuánto se le va a devolver a cada quien? Cada uno de nosotros tiene en su Afore, por ejemplo, un estado de cuenta y ahí vienen varios rubros. Vienen los fondos del SAR hasta tal año, hasta tal otro. Viene también el saldo de la subcuenta de vivienda de Infonavit. Ese es el saldo que ahora se va a poner a disposición del ahorro de retiro de cada beneficiario. Esto va a beneficiar a los llamados pensionados de la generación de transición, es decir, aquellos que empezaron a cotizar o empezamos, porque creo que yo también estoy en ese supuesto, que empezaron a cotizar en el Seguro Social hasta julio de 1997, cuando se hizo la reforma. En el corto plazo, insisto, podría beneficiar a cerca de dos millones de trabajadores que ya están pensionados y no ejercieron su crédito de vivienda, es decir, gente que ya se retiró, se pensionó y se quedó su subcuenta de vivienda y a esos dos millones se les puede entregar de inmediato porque ya están pensionados. ¿Esto involucra cuánto? Esto involucra recursos por alrededor de 19 mil millones de pesos, es decir, una cifra verdaderamente extraordinaria. Además, en los próximos 25 años, esta medida, calcula el Infonavit, podría beneficiar a un universo potencial de 19 millones de trabajadores que en la medida en que se vayan retirando podrán obviamente tomar el beneficio del saldo de su subcuenta de vivienda. Así que quiero decir que también he instruido a la Secretaría de Hacienda a agilizar el establecimiento de los procedimientos para realizar esta devolución. Se trata de una medida que apoyará de manera directa al bolsillo de millones de trabajadores. Efectivamente, la gente que ha demandado ya la devolución a través de un juicio tiene más o menos un promedio de 50 mil pesos en los saldos de las demandas que han vendido. Ya considerando a todos los trabajadores, el promedio es de aproximadamente 20 mil pesos por trabajador y este promedio a futuro, en la medida que se siguen acumulando saldos trabajadores, será alrededor de 37 mil pesos. En fin, el hecho es que millones y millones de trabajadores van a recibir lo que hasta ahora no podían recibir, que es el saldo de la subcuenta de vivienda del Infonavit. Segunda reforma que ya mencionaba el director. Antes los trabajadores recibían el crédito en veces del salario mínimo, lo cual no deja de ser complicado. Ahora, parece una reforma simple, lo es, pero es muy útil. Con las reformas a la ley también tendrán la opción de recibir el crédito en pesos. ¿Cuánto me vas a prestar? 200 mil, 150 mil, 300 mil, en lugar de veces el salario mínimo. ¿Qué ventaja tiene, entre otras, que los trabajadores van a poder elegir un esquema con pagos fijos establecidos en pesos, en lugar de veces el salario mínimo, lo cual le va a dar más claridad a todos de saber cuánto se paga por la hipoteca durante la vida del crédito. Tercero, algo también nuevo. Los trabajadores pueden solicitar un segundo crédito. Hay gente que ya sacó su crédito de Infonavit, ya lo pagó y todos contentos. Pero aunque ya haya sacado un crédito, puede ir por otro crédito. Y con esta reforma, quienes han ejercido un crédito a la Infonavit y lo hayan pagado, pueden acceder a un nuevo financiamiento por parte del Instituto en coparticipación con otras entidades financieras. Esto es reflejo de que hoy existen condiciones económicas y familiares para que las y los trabajadores no tengan sólo acceso a lo indispensable, sino que puedan ampliar su patrimonio familiar. Y también es resultado de la solidez de nuestras finanzas públicas y en particular de la solidez financiera del Infonavit que a lo largo de estos años ha sido administrado con honestidad y con eficiencia. Estoy seguro, pues, amigas y amigos, que estas reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, impulsadas en particular por los legisladores aquí presentes, le van a abrir las puertas de un hogar digno a más y más mexicanas y mexicanos en los años por venir. Pero además van a darle un ingreso adicional a dos millones de trabajadores que ya están retirados y que va a ser una ayuda bastante, bastante buena y también a otros que aún no se han retirado les van a permitir incrementar su retiro potencial disponiendo de un dinero del cual no podían disponer hasta antes del cambio de la ley que se va a publicar el día de mañana y que he firmado hace un momento. Amigas y amigos, sabemos en el gobierno federal que contar con una vivienda digna significa contar con un patrimonio, tener seguridad, protección, una base sólida desde la cual la familia puede comenzar un futuro mejor. Pero también significa tener un espacio esencial para la formación de niñas y niños sanos y felices, un lugar para enseñarles a los hijos a ser mejores mexicanas y mexicanos. Y esto es fundamental también, al enseñarles valores, es fundamental para fortalecer nuestro tejido social y lograr que México supere todos sus desafíos. El darle a la gente, a los niños, a los muchachos, condiciones más dignas de vida, sin hacinamientos, por ejemplo, también contribuye a crear una sociedad más sana. Y así sea indirectamente, eso también nos ayuda, desde el fortalecimiento del tejido social, a enfrentar otros problemas como los que se enfrentan en el país y en esta ciudad, como es la inseguridad o la violencia que los mexicanos padecen. Efectivamente, para hacer frente a ese problema, sabemos que es un problema serio, tenemos una estrategia y esa estrategia tiene tres ejes medulares. El primero y el más obvio, el más visible, es enfrentar y someter a los criminales. Y para eso lo hacemos con toda la fuerza pública, con las policías locales, que son las más inmediatas y las más cercanas, las más obligadas a atender al ciudadano, también con la Policía Federal y en nuestro caso, incluyendo fuerzas armadas en auxilio a las autoridades y policías locales cuando así lo requieren. Segundo eje de la estrategia, más importante que el primero, consolidar instituciones de seguridad y justicia. En el gobierno federal estamos trabajando para remover a los malos elementos y para ser más profesionales tanto a la Policía Federal como a la Procuraduría General de la República. ¿Por qué? Porque queremos que las familias mexicanas, en lugar de tenerle miedo a los policías, como ahora la verdad ocurre, le tengan y le tengamos confianza a nuestros policías a partir de que sean instituciones encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos y no de proteger a los delincuentes. Yo he dicho que el día que tengamos 32 policías estatales confiables y eficaces, ese día terminaremos de resolver nuestro problema de inseguridad. Y tercero, crear un tejido social mucho más cohesionado, un tejido que impida que la delincuencia florezca en la sociedad, permea la sociedad. Y un ejemplo es pues las políticas públicas sociales, las políticas de educación, las de salud, las de espacios recreativos, las de parques, como el Parque Bicentenario, las de las estancias infantiles. Otro ejemplo de construcción de tejido social es precisamente este, vivienda y vivienda digna. Y no sólo se trata de construir más casas o departamentos, se trata de que construirlas con dignidad, como espacios dignos adentro de la puerta de la casa y afuera de la puerta de la casa. Que cuenten con todos los servicios agua, luz, drenaje. Además, este va a contar con internet, algo que me parece, con banda ancha, algo que me parece pues una innovación también muy destacada del Infonavit, de los desarrolladores, a quienes felicito también. Van a tener acceso cercano a escuelas, a servicios de salud, a transporte público, a parques, áreas comunes que permitan la convivencia con vecinos. Creo, amigas y amigos, que esa es la mejor manera de resolver nuestro problema de seguridad. No sólo enfrentando a los criminales, no sólo construyendo nuevas policías y mejores, sino también y fundamentalmente reconstruyendo y fortaleciendo tejido social en nuestras comunidades a través de salud, a través de educación, a través de espacios recreativos, a través de vivienda como este gran conjunto que es Hogares Seilán. Este esfuerzo lo hemos realizado y ya dando frutos hemos concretado en muchos estados de la República la cobertura universal de salud. Falta darle un último empujón aquí en el Distrito Federal precisamente. Otro ejemplo es haber creado más de 9 mil estancias infantiles para hijos de madres trabajadoras en el país, casi el doble de todas las estancias y guarderías que se hicieron en el siglo XX en México. La hemos hecho en estos cinco años. Lo estamos haciendo a través de haber construido casi mil bachilleratos nuevos en el país, casi 100 nuevas universidades aparte del campus en otras 50 más. En suma, amigas y amigos, estamos trabajando y estamos trabajando fuerte para que cada vez más mexicanos tengan garantizado dónde vivir con dignidad, tengan servicios médicos, tengan un lugar confiable donde dejar a sus hijos, las mamás cuando trabajan. México donde haya escuela para los jóvenes. Estamos trabajando para lograr una sociedad más solidaria, más unida, más cohesionada, una sociedad que cuente con las herramientas para enfrentar y superar cualquier desafío, incluyendo el desafío de la inseguridad. Son sólo, pues, algunos ejemplos de las cosas que estamos realizando. Amigas y amigos, reitero mi más sincera felicitación, por una parte a las nuevas dueñas y a los nuevos dueños de un departamento aquí en este bello desarrollo, felicitar también a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores, particularmente a los pensionados que a partir de hoy, bueno, a partir de mañana podrán recibir los fondos que ellos mismos acumularon en su subcuenta de vivienda de Infonavit y que no podían retirar y felicitar desde luego al Infonavit por el rol tan determinante que ha tenido en estos proyectos. Enhorabuena, pues, para todos, muchas, muchas felicidades y muchas gracias a los legisladores que fueron parte crucial en este proyecto. Muchas gracias.